De un ambiente lleno de energía y entusiasmo, Grant Thornton lanza su mes oficialmente de nuestra región holandés-caribense. El líder regional de Grant Thornton ha quedado satisfecho después de sentir entusiasmo tanto en Aruba como en Corzó, y él explica de cómo nuestra región tan importante para Grant Thornton. El líder general de Grant Thornton ha quedado en un gran relación con los Estados Unidos y obviamente Europa es el mayor mercado de negocios globalmente para nosotros y también con los Estados Unidos. Pero para nosotros ahora en la región de Caribe con 13 compañeros, creo que esto nos da nueva fuerza y capacidades para nuestros clientes que nunca hemos tenido antes. Y eso es emocionante. Edson López ad una Bombi-Nine partnership nuevo y explica en corto con Lighe y Cambio Abay. Estamos esperando por este día y finalmente sucedió. Empezó con un e-mail, un e-mail y un e-mail un par de meses hace un par de meses. Y mira, hoy estamos con Grant Thornton. Estoy muy emocionado, sigo diciendo eso, estoy muy feliz con lo que sucedió. Y espero que pueda compartir algunos de mis emocionados con ustedes y espero que ustedes sean emocionados como nosotros. También algún representante del sector comercial y turístico está presente y ha deseado trasladar un propio éxito que cambia aquí. Nosotros nos mandamos bien a la gente que tiene el coraje para reinventar un mes. Nosotros nos inventamos un mes de un nuevo brand para Aruba. Así que nos presentamos un mes a través de un cliente en Aruba. Y nos esperamos que un miembro de la compañía de Grant Thornton pueda hacer Aruba proud, que es un día mejor de la compañía. Y nos estamos contentos de que tenemos confianza también en nuestras comunidades. Bueno, nosotros queremos que siempre, ahora una compañía está reinventando su mes, a veces buscan soluciones para ayudar más gente, siempre está bienvenido. Y la decisión para ir con el Axel, para ayudar más negocio, mediano y chiquito, siempre está bienvenido y siempre está bienvenido. Siempre tenemos un plan estratégico para el mes de adaptar el mes y adaptar el mes rural en el mercado. El mercado para no abrir con el mes de tomar una decisión. Tiene que ser duro, pero con el profesionalismo y la ética, nosotros conseguimos hacer un cambio. Así que nos esperamos y nos esperamos que estamos contentos con el Axel y con el que tenemos una solución positiva. Grant Thornton Dodge Caribe está consistiendo de cinco partners y un staff de 160 rende repartido en cuatro oficinas. De forma a que la compañía que estaba anteriormente a PricewaterhouseCoopers Dodge Caribe, lo hubiera compañía de más grandes del Caribe para Grant Thornton.